Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el tema de los indígenas está como teniendo mucho realce en este tiempo aquí en Colombia, porque en el Cauca, al sur del país, están muy rebotados, ellos están pidiendo que ningún actor armado esté en sus territorios ancestrales. Ellos no quieren ni grupos revolucionarios armados, ni quieren tampoco a los grupos armados del país, constitucionales. Tampoco quieren al ejército. Mucha gente ha dirimido su opinión, unos dicen que apoyan a los indígenas, otros dicen que no, pero qué bueno saber esa otra historia de los indígenas, ¿qué significado tienen para una sociedad, para la cultura y sobre todo para esta América Latina que tiene una base cultural y social tan fuerte en estas comunidades indígenas? A ver, ahí habría que empezar desde que aparece el término de salvaje, que es un término que se viene manejando desde los griegos, de quien es bárbaro, será bárbaro todo aquel que no hable la lengua que yo hablo, será salvaje todo aquel que tenga costumbres distintas a las mías, y con esos criterios van a llegar los españoles a América. Ellos vienen de hacer una guerra de ocho siglos con los árabes, con los musulmanes, con los moros, y en esa guerra que dura tantos siglos en España, donde se configura la idiosincrasia española, el otro, o el que no está a un bando o al otro, es alguien que está en el error, ese pues ha sido uno de los componentes grandes de la gente que llega de España, la intolerancia, si el otro no es como yo, es atacable, si el otro no es como yo, debe ser saqueado, si el otro no es como yo, se tiene que someter a mis costumbres. Eso lo produce la guerra, una guerra continuada, una guerra donde nadie quiere aprender del otro, sino expulsar al otro, acabar con el otro. Entonces cuando se llega a América, cuando llega a Colón, lo primero que hay es una enorme frustración, o sea, ellos venían pensando en otro, otro que era el asiático, era el japonés, era alguien que tenía elementos de intercambio con Europa, y que parte de ese intercambio serían las especias. Esa era la idea de Colón, darle, avanzar por el océano Atlántico, para encontrarse con lo que él llamaba, o lo que en ese tiempo se llamaba Sipango, que Sipango era Japón, era la costa de China, y era algo de lo que Marco Polo, pues había hablado exageradamente, y entre las exageraciones era el mundo de la riqueza, era el mundo de la abundancia, etcétera, etcétera. Cuando Colón llega en ese primer viaje, se va a encontrar con que no es nada de lo que él venía pensando. Entonces ahí aparece una primera frustración, una frustración muy alta, porque se va a encontrar unos grupos indígenas en Guananí, no sabemos cuál es esa isla hasta el momento, va a decir que era Guananí, se encuentra con una gente que vive semidesnuda, una gente que no tiene un comercio importante, que lo poquito que tiene son unas nargueras de oro, etcétera, etcétera, y él hace una reflexión, que era una reflexión muy propia de ese siglo XV y principios del XVI, y es que toda gran civilización va a estar rodeada por bárbaros, por salvajes. Entonces es como la entrada a la civilización, para entrar a las civilizaciones hay que pasar por una especie de tarta, lo que llamaban los griegos, por una especie de infierno, y los seres que los habitan son seres deformes, seres que se pueden inventar, etcétera, etcétera, y esa es una imaginería que va a durar más o menos hasta el siglo XVIII, cuando uno lee, por ejemplo, la crónica de Pigafetta en el viaje de Magallana, en la primera vuelta al mundo, Pigafetta ve gente que cuando hace sol se pone la pierna encima, porque la pierna es tan grande que le sirve de paraguas, gente que no tiene torso, sino cara, y las manos le salen de las orejas, o sea, hay todo un imaginario bestial del otro, el otro hace parte de los bestiarios, o sea, es distinto a nosotros, y como lo ven de lejos se lo imaginan como les da la gana, o sea, si Pigafetta mira de lejos a un hombre de pelo largo que donde el pelo le cubre buena parte de la cara y que se ha tatuado el pecho y el estómago, él dice pues esa es la cara, y las orejas le tienen que salir más o menos, las manos, los brazos les tienen que salir más o menos de las orejas, y van creando unos bestiarios, y estamos hablando pues de un hombre como Pigafetta, que era un hombre culto, un hombre que dominaba más o menos el asunto del renacimiento, y que sigue viendo esos seres monstruosos, por ejemplo cuando llegan a la Patagonia, van a decir son hombres con unos pies muy grandes, son tremendamente grandes, no caen en cuenta que es un hombre que vive en tierras muy frías, y que se envuelve los pies con muchas pieles, y claro, el pie se agranda al ser envuelto por algo, entonces por eso se llama la Patagonia, porque eran los patones, o sea los pies son enormes, tal cosa, tal otra, y bueno, esto es todo un imaginario, sin embargo, desde Colón, los aborígenes de América, van a ser llamados los indios, que es una equivocación, porque él iba para las indias, se activa para las indias, como digo, se encuentra con unos grupos desnudos, algunos autores han dicho, que si se hubiera equivocado un grado en la navegación, hubiera llegado a Yucatán, y la historia había sido otra, porque hubiera encontrado gente vestida, gente que construía en piedra, gente que conocía el color, gente que tenía mercados, que es lo que después va a encontrar Hernán Cortés en México, cuando Hernán Cortés llega a México, y llega a la ciudad de Tenochtitlán, la ciudad de Tenochtitlán, a los ojos de Cortés, que es un hombre que conoce las ideas europeas, es la ciudad más avanzada del mundo, del mundo que conoce Cortés, cierto, es una cosa tremenda, son un montón de casas, él va a escribir un libro muy interesante, que se llama Las cartas de relación a Carlos V, y cuando uno lee las cartas de relación a Carlos V, ve el asombro de Cortés, al ver las formas de gobierno, al ver los mercados, al ver etcétera, 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 en todo ese mundo azteca. Entonces, llega a Colón la primera visión del aborigen, no del nativo, porque es que todos somos nativos, es más, todos somos indígenas, cualquiera que nace en un lugar, es indígena, aborigen, es el que tiene origen en ese lugar, entonces, nosotros alegremente hablamos de los indígenas, como si fueran los otros, eso quiere decir que ni siquiera nos hemos situado en América, nos seguimos situando en Europa, creemos que hemos nacido allá, y por eso llamamos al día aquí indígena, todo el que nace en un lugar es indígena, indígena inglés, indígena francés, indígena alemán, pues para no tener que meterse en tribus raras, pero si aparece la palabra aborigen, aborigen, de origen en, entonces los hombres que hay en América, son los aborígenes, los aborígenes, eso pues va a aclarar muchas cosas, Colón nunca logra conocer una civilización establecida en América, pero van a haber unos encuentros muy grandes, entre Cortés y Pizarro, Cortés se va a encontrar con la civilización azteca en México, una civilización muy grande, entre otras cosas México, se llama México por los indios méchicos, por eso se llama México, y Pizarro se va a encontrar con el Perú, que es el imperio de los incas, obviamente para no caer en idealismos, los aztecas estaban en guerra entre ellos mismos, unas guerras enormes, y los incas también, eso es lo que hace, que Cortés llegue a México, y se una con la Malinche, con una señora, en Nahuatl, Malixín, mi señora, con una princesa, que se va a llamar, la van a nombrar Doña Marina, él se convierte en la amante de Doña Marina, la que van a llamar la Malinche, los españoles, y los ejércitos que logra congregar la Malinche, van a luchar contra los ejércitos de Tenochtitlán, o sea, entonces tampoco es que esto fuera un paraíso, como lo propone Tomás Moro, en la utopía, no, había guerras, estaban peleando por el poder, cuando Pizarro llega a Perú, hay una lucha muy grande, entre el Cusco y Quito, enorme, y eso le permite a él, llegar con gente, que quiere tumbar, el gobierno del Cusco, manejada por Pizarro, o sea, no hubieran llegado, es que es imposible, que 600 hombres, que llegan con Cortés, vayan a vencer un imperio, de millones de personas, había una guerra civil, en ese momento, y con Pizarro, con Pizarro y con Cortés, o sea, los dos, se encuentran en unos territorios, en guerra civil, ellos reconocen, que llegan a grandes ciudades, los cronistas, que van con Pizarro, van a hablar del Cusco, y así es una ciudad igual, a las italianas, llenas de estatuas, organizadas, pero, vienen a conquistar, y, para conquistar, para no darle estatus, de igual al otro, lo vuelven un salvaje, esa es una cuestión elemental, eso lo vemos hoy en día, cuando los norteamericanos, llegan a Irak, entonces los iraquíes, son unos salvajes, no pueden tener, el estatus, de otro, igual a, al que llega, este tipo de situaciones, van a marcar, a las comunidades aborígenes, de América, siempre están, por debajo, por avanzadas, que podían estar, porque por ejemplo, me acuerdo, yo de un cronista, Bernardino de Sagún, que escribe, la historia, una de las crónicas, más lindas, sobre México, donde Sagún, investiga, investiga, la comida, investiga, la medicina, investiga, la industria, y él es completamente fascinado, con todo lo que logra ver, porque ve, que en muchos sentidos, los de América, llegan a estar, si no igual, a Europa, superiores a Europa, y aquí por ejemplo, para venir más cerca, en la crónica, de Pedro Cieza de León, la crónica del Perú, que comienza en Santa Fe, y Antioquia, cuando los españoles, pasan por la tierra, del cacique Notibara, por los Notaves, no los atacan, negocian con ellos, porque los Notaves tejen, los Notaves tienen casas de piedra, los Notaves comercian con sal, y se van a demorar mucho, en luchar con ellos, porque van a haber unas sociedades, muy parecidas a las europeas, pero queda el estatus, el que invade, va a establecer el estatus, del otro, en condiciones de inferioridad, el otro es inferior, y ahí es donde viene un hombre, que se llama Juan Ginés de Sepúlveda, que escribe un texto, que se llama, Las guerras contra los indios, justificando las guerras contra los indios, fundamentado en Aristóteles, claro, en las tesis que tenía Aristóteles, sobre la esclavitud, aquí hemos dicho, que ha habido grandes pensadores, gente muy inteligente, pero también dramática, para muchas, que se puede usar de otra manera, no, o que simplemente se vuelven dramáticos, para otros colectivos, porque ese hombre sabio, que logra ver el mundo, también tiene unas, justificaciones, contra los males del mundo, entonces Aristóteles, siendo tan brillante, es un hombre que admite la esclavitud, y justifica filosóficamente, filosóficamente la esclavitud, habrá uno que es menor que yo, que hará los trabajos por mí, que habrá que someter, para comenzar a educar, en mi cultura, y cuando logre ser más o menos de mi cultura, le doy una condición de ciudadano de segunda, porque de todas maneras, es alguien que no puede ser lo que yo soy, o sea, que no tiene mi mismo origen, por eso son tan peligrosos, Rousseau, para los totalitarismos, Rousseau justificó, todos los totalitarismos, o sea, yo me imagino a Stalin, leyendo a Rousseau, a Hitler, leyendo a Rousseau, claro, son tremendos, o sea, son hombres muy brillantes, con teorías muy bellas, pero al mismo tiempo, unos justificadores, de cosas atroces, hay un hombre que, que hace un análisis, muy profundo de esto, se llama Félix Blum, en un libro, que se llama, Gente peligrosa, y empieza, pues el análisis de Rousseau, y de todo esto, a filósofos, que nosotros adoramos, pero que no hemos visto, las consecuencias, de ese pensamiento, que ellos han expuesto, y que justifican, totalitarismo, la esclavitud, etcétera, y eso es lo que hace Ginés, Juan Ginés de Sepúlveda, justifica, lo que se llama, la guerra justa, la justa, les vamos a hacer, la guerra, los vamos a acabar, los vamos a someter, los vamos a esclavizar, para imponerles, nuestra cultura, porque consideramos, que nuestra cultura, es mejor, que la de, que la de ellos, y que ellos, se van a civilizar, con nosotros, eso, pues, sigue siendo, muy discutible, si hay una cultura, superior a otra, porque de todas maneras, la cultura, es la forma, que tiene el hombre, o un pequeño colectivo, de entender el mundo, y de vivir en el mundo, entonces, no quiere decir, que porque el otro, tenga más cosas, sea superior a mí, porque el asunto, no es, cuántas cosas tengo, sino, cómo estoy viviendo, hay gente, que de pronto, no tiene mil cosas, pero, viven mejor que nosotros, pero, no estaríamos hablando, tanto de lo que se tiene, en cantidad, sino, por ejemplo, de ciertas prácticas, sociales, y culturales, que como no son iguales, a las nuestras, entonces, son descalificadas, ver mi gracia, darle diez latigazos, a unos señores, que porque estaban, involucrados, en no sé qué, claro, eso es una forma, de sometimiento, al otro, que lo explica, muy bien, Michel Foucault, en un libro, que se llama, vigilar y castigar, cómo sometemos, al otro, cómo obligamos, al otro, a que trate, de ser como yo, yo siempre he pensado, por ejemplo, que en un país, como Colombia, donde los sometimientos, han sido permanentes, desde la, los días, de la independencia, y antes, por qué nosotros, queremos ser, de otra parte, por qué nuestros pensadores, tienen que ser, de otra parte, por qué no, nos reconocemos, en nosotros mismos, entonces, es una cosa, muy interesante, lo que quiere decir, que han castigado, mucho a los latinoamericanos, para que quieran, ser franceses, para que quieran, ser ingleses, para que quieran, ser norteamericanos, o en última instancia, como dice, algún autor, para que quieran, ser mexicanos, cierto, ya puedes ver, pero algo está pasando, indiscutiblemente, entonces, se va a entrar, a un sometimiento, grande, violento, del nativo, porque hay que esclavizarlo, y parte del botín, de la conquista, es, llevar, esclavos, entre otras cosas, hay algo que le para, los pelos, a los españoles, se supone, que más o menos, llegaron a España, unos cien mil, aborígenes, americanos, llegaron allá, se mezclaron allá, sí, porque eran más bonitos, que los españoles, los españoles, no tenían dientes, estaban completamente, envejecidos, se les caía el pelo, al aborigen americano, no se le caía el pelo, de hecho, hay uno de esos, mestizos, indios, que llegó allá, que se hace famoso, o sea, que, llega a ser una familia, de las principales, que se llama, el inca Garcilaso, de la Vega, que hace parte, del siglo, de oro español, estamos hablando, del siglo, dieciséis, diecisiete, y el inca Garcilaso, de la Vega, no fue que, de buena, lo escogieron, entre todos, no, todos llevaban, y todos llevaban, sus hijos, hay un personaje, que se estudia mucho, en esos siglos, que es el indiano, el que estuvo, en las indias, consiguió dinero, y se devolvió, pero muchos, se devolvían, con su mujer india, y se devolvían, con sus hijos, mestizos, porque, porque los querían, porque habían, configurado, sociedad, de una vida, en común, de hecho, pues yo me acuerdo, alguna vez, yo escribí un libro, que era, Las Pensiones Fantásticas, un fascículo, para el cine, y me acuerdo, que encontraba, mucho dato, muy particular, los españoles, que se volvían indios, o sea, se quedaban viviendo, en las tribus, vivían mejor, que en España, y ahí, se volvían, se casaban, guerreaban, con ellos, construían, pescaban, hacían un montón, de cosas, y eso llegaba, a un punto, que se les olvidaba, la lengua, entonces, como rescatar, a esos españoles, indios, y tenían, que empezar, por algo, que era, Santa María, era lo único, que se acordaban, en español, ya habían perdido, la lengua, pero como las oraciones, cuando uno está chiquito, nunca se le olvidan, a Santa María, y el otro, sí, Santa María, entonces, este es uno, es uno, de los españoles, indios, sí, claro, hay uno, que es famoso, completamente famoso, que va a escribir, una crónica, que se llama, Naufragios, que se llama, Cabeza de Vaca, claro, cuando uno lee, la crónica de Cabeza de Vaca, es tremenda, se había vuelto indio, es que, ahí hay un cuento, que es tremendo, entonces, volviendo a esto, en términos políticos, al imperio español, había, era un imperio, que se fue construyendo, sobre el despojo, a los naturales, porque, para crear un imperio, en ese momento, se seguían, más o menos, los métodos, de los romanos, y era, entender, que al otro, lo invadía, y le quitaba, lo que tenía, y lo sometía, y lo esclavizaba, porque, era un salvaje, o sea, era alguien, que no pertenecía, a mi cultura, y se desconocía, toda la cultura, eran bárbaros, pues, sí, claro, eran bárbaros, y con eso, se justifican, todavía, mucho tipo de invasiones, hay un, un monje, el padre de las casas, un fraile, que cree, escribió un libro, que se llama, La Brevísima Destrucción de Indias, de las Indias, donde él denuncia eso, o sea, muchos de los que llegaron a América, muchos de esos españoles, no los podemos tener, como unos bestias, no, no, había gente también, muy inteligente, y buena parte, de esa gente, va a llegar, a observar, a mirar, a ver, cómo vienen estas comunidades, y, entre ellos, el padre de las casas, que es el que hace la primera biografía de Colón, y al, se debe, pues, mucho del conocimiento de Colón, que hoy en día tenemos, empieza una gran defensa, de los indios, a ver, los indios, primero, los van a cristianizar, y, van a ser, unas sociedades, una especie de, de sociedad, unas comanditas, donde el que los cristianiza, se apodera del trabajo, que pueden realizar los indios, entonces, muchos españoles, de los que llegan, esclavizan a los indios, en nombre de, que les estoy enseñando el catecismo, por unas cosas terribles, porque, ahí hay que ver varias situaciones, primero, el español que llega, no es un hombre culto, es un guerrero, o sea, culto no es, la cultura, es de élites, y las élites, no vienen, América, por ejemplo, nunca, ningún rey español, pisó, América, o sea, eran emperadores, de algo que no conocían, o sea, creían en los datos, que les llevaban, entonces, les decían, son un montón de salvajes, entonces, la corte decía, pues, ométalos, como nunca vino, aquí enviaban, visitadores, que venían a ver, cómo estaba la situación, y después, mandaban, corregidores, para que corrigieran, la situación, pero, tanto visitadores, como corregidores, los sobornaban, o sea, usted vino, vio esto, pero no vio nada, cuánto vale, y el corregidor, hacía más o menos lo mismo, usted viene, corrige las leyes, no hay problema, aquí hay que corregir, cuánto vale, que para que usted, diga que hay que corregir, dos, y no cien cosas, entonces, dos, y tome su platica, y ambos eran, digamos que de corte guerrero, más que, porque es que España, se hizo en la guerra, es que eso es lo que hay que entender, España, es un, territorio, por eso nosotros, los que hablamos castellano, somos tan vulgares, tan groseros, porque nosotros, tenemos lengua militar, lengua de castellanos, en, en España, hay una zona, que se llama Castilla, que está llena de castillos, y quienes habían ahí, guerreros, y cómo se tratan los guerreros, con el lenguaje, que más o es, eso no es de extrañar, cuando, uno ve a una gente, solitando de todo, claro, pues, es que, hay cualquier cantidad, de cosas, España, si hacen la guerra, contra los moros, después va a ser la guerra, se van a meter, en las guerras de Flandes, en las guerras, en todo, y claro, aquí llega un montón, de guerreros, ahora, eso es bueno o malo, no era lo que había, es que también, en el mundo, hay que entenderlo, entonces, no puedo mirar, esa situación, desde el siglo XXI, yo la tengo que mirar, desde el siglo XVI, XVII, pues, el mismo Cervantes, fue guerrero, fue pirata, le tumbaron una mano, en una batalla, etcétera, esa era parte de la vida, yo me acuerdo, leyendo un escritor español, que es muy charro, se llama Arturo Pérez Reverte, hablando, por ejemplo, de Quevedo, Quevedo era puñalero, y las peleas de Quevedo, atracando a otros en Madrid, de todo, era peligrosísimo, uno de los grandes poetas, de la lengua castellana, o sea, todo eso hay que entenderlo, ¿cierto?, era el mundo en el que vivían, y ese mundo se viene para acá, y ninguno de esos que alternara la pluma, con el fusil, nos tocó a nosotros, no, sí, claro, cantidades, por ejemplo, un hombre, que va a escribir el antijobio, que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada, o no, llegan, o sea, son guerreros, pero al mismo tiempo, hay unos que son cultos, los mismos cronistas, o sea, el cronista no era que iba detrás del conquistador, tomando nota, no, también se agarraba a matar, y a quemar, y a saquear, y después se sentaba a escribir, y después se sentaba a escribir, a la crónica, sí, sí, claro, entonces, desde ese punto de vista, el indígena fue siempre manejado en América, como un otro en estado salvaje, ¿por qué?, porque no solamente había que someterlo, sino que había que, apropiar, quitarle la tierra, como parte del sometimiento, como un vencido, y ahí empiezan, pues, todos los problemas que hemos tenido nosotros, con nuestros grupos indígenas, el primero, es, que los que no se someten, se van a las montañas, a las selvas, se esconden ahí, son muy difíciles de encontrar, y siguen manejando, su cultura ancestral, o sea, unos señores se metieron, por decir cualquier cosa, se metieron al Darién, esas son selvas muy difíciles, de que llegue el hombre blanco, y allá sobrevivieron, con sus costumbres ancestrales, cuando ya los empiezan a encontrar, la diferencia es tremendamente grande, esta gente que se refugia en la selva, no ha podido avanzar al mismo ritmo, de los que están avanzando, en el territorio colonizado, claro, empieza ese problema, entonces siempre se va a marcar, una enorme diferencia, y además de eso, se va a presentar un problema, que es el problema de los resguardos, o sea, unos sitios, donde llevan comunidades indígenas, pero, que en América, y obviamente en Colombia, y todos estos países, el resguardo era, un sitio, donde llegaban comunidades indígenas, pero de distintas etnias, o sea, ninguno hablaba la lengua del otro, y a partir de ahí, no tienen otra opción, que hablar castellano, o sea, les quitan la cultura, y ahí se, y una vez aparecen, esos hombres del resguardo, que ya no tienen cultura, que ya no tienen lengua, que sobreviven de cualquier manera, van a, digamos que a, configurar, las clases más bajas de la sociedad, eso es aplicarle un romanazo, o sea, los romanos tenían, claro, era una capa inferior de la sociedad, aquel que no conocía el origen, hacia aquel que no manejaba bien su lengua, aquel que, de alguna forma, no sabía explicar bien, cuál era su mito fundacional, por eso aparecen después los plebeyos, y aparecen después los esclavos, etcétera, ese es el modelo de Roma, un modelo de Roma, traído a América, aquí vale la pena notar, en la medida en que uno va perdiendo la lengua, y va perdiendo su propia historia, se convierte en un animalito, que va por el mundo, los animales no saben su historia, ni logran configurar, más que gruñidos, o cosas por el estilo, alguien decía, hombre, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto aprender idiomas? Porque la lengua materna no la manejamos, porque tenemos una base lingüística tremendamente pobre, y cuando enfrentamos otro idioma que viene enriquecido, no logramos entender esas formas. ¿Y pobre en qué sentido? Pobre en el sentido de que no conocemos palabras, que hay un montón de palabras que no sabemos qué quieren decir. Nuestro léxico es muy reducido, no porque la lengua sea reducida en su léxico, sino porque nosotros no las conocemos. Claro, porque la gente está hablando lo mínimo, y va a tratar de aprender un idioma, y ese idioma llega con cualquier cantidad de formas lingüísticas, que al otro le da mucha brega a entender, o sea, usted quiere aprender cualquier idioma, domina su propio idioma, ahí no hay ningún problema, esto se configura así, esto se configura, pero si usted habla mal, va a aprender otro idioma, aprende ese idioma mal, no logra dominarlo. Ese es uno de los problemas que hay ahora, ¿por qué la gente no, después de seis, siete, ocho años de inglés, no habla inglés? Es que eso sería imposible, porque la base lingüística que se estaba manejando es horrorosa, es completamente horrorosa. Es una forma de hacer clases inferiores, es así de simple. Entonces van a empezar, aparece el resguardo, y algo que va a suceder en América, y en todo América, y es que los grupos americanos, los aborígenes americanos, los que nosotros llamamos indios, nunca están presentes en la independencia, sino que luchan al lado de los contraindependientes. Claro, eso fue lo que pasó en los Estados Unidos, quienes lucharon al lado de los ingleses contra los colonos norteamericanos, los pieles rojas, hacían parte del ejército inglés, y en América también va a suceder eso. Entonces, a partir de las independencias, los grupos indígenas van a ser tenidos, ya no como salvajes, sino como enemigos, porque lucharon al lado del bando del otro. Claro. Eso, por ejemplo, va a llevar que los Estados Unidos se lleve a cabo una guerra contra los indios tremenda, que se termina en 1890, donde ya prácticamente quedan pequeños, grupitos, no, ni siquiera diezmados, porque diezmados implica coger un diez y matar uno. Ese es diezmar. Entonces, aquí quedan, es, pues, destruidos, quedará uno por cada doscientos, cosas por el estilo. Entonces, hacen parte ya del enemigo. Entonces, hay tres categorías. El enemigo, porque luchó al lado del otro. El salvaje, porque no se parece a mí. Y el otro, que es la capa inferior de la sociedad. Ahí empieza una cosa terrible, que se va a dar en toda América, y es negociar con el aborigen usando como dinero, como medio de intercambio, la pólvora, alguna que otra herramienta, y grandes cantidades de aguardiente, que es una cosa tremenda, que es un asunto político. A los indianas, por ejemplo, del altiplano bullesense, les prohibieron la chicha, pero, los demás, que no podían hacer chicha, los comerciantes, a esos que no hacían chicha, sí les podían vender aguardiente, o cerveza. O sea, la chicha, la producía el americano, y no le valía nada, el aguardiente tenía que comprar, para, que, a manera de suplemento, de esa chicha, y como eso valía, entonces el otro se lo compraba, en deuda. Eso yo se lo fío, y a partir de ahí, usted me tiene que trabajar, para pagar, le vendían el aguardiente, pero no le dejaban producir su propia chicha. Sí, sí, claro, por eso después van a haber un montón de alambiques escondidos, y cosas por el estilo, y por eso, en la meseta que un día hoy, acense la más viejita, se toma una cerveza a las seis de la mañana, porque era un suplemento, y lo tenían dentro de su cultura. Entonces, se crea un enorme conflicto, y es un conflicto que está hasta el día de hoy. O sea, usted, si luchó con el otro, está dentro del rango del enemigo. Si no se parece a nosotros, es un salvaje, o está condenado, a estar en la capa más inferior de la sociedad. Eso ya es un caldo de cultivo, para cualquier tipo de conflicto. Claro. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es como en el siglo XX, el único país que integró a sus indígenas fue Argentina. Era un país de inmigrantes, y tomaron a la indígena como otro inmigrante. Por lo tanto, usted trabaja, usted estudia, usted hace lo mismo que nosotros. por eso Mercedes Sosa se enamoraba, se vestía de indígena, siendo ella de origen italiano, porque es que lo otro bien como yo ni me gusta. ¿Cierto? Y uno ver un Quilme en Argentina, es un médico, es un cantautor, es un escritor, es cualquier cosa. Integró esa sociedad, mientras en el resto de América, seguimos excluyendo esa sociedad. Entonces, claro, a eso llevan todos estos conflictos, que no hemos querido ver al otro, que seguimos manejando una mentalidad del siglo XVIII y XIX, contra el americano, que no lo incluimos en las sociedades, lo que no ha pasado con los, o lo que no está, con las conquistas que han logrado los afrodescendientes. Esos sí se están integrando a la sociedad, son profesores, médicos, deportistas, de todo. Claro. El aborigen, no. Entonces, es un caldo de cultivo permanente. Entonces, ¿cuál está el modelo argentino? Intégrenlo. Dele las mismas posibilidades. Pero entonces... Es más o menos lo que pasa aquí en Bolivariana, ¿cierto? Que vienen un montón de grupos indígenas a estudiar etnografía, a estudiar administración, o no sé qué. Y ya el que se meta por ahí se va a encontrar con un montón de muchachos que están haciendo maestría y que están siendo integrados a las sociedades a partir de la igualdad con el otro. Es que yo me igualo con el otro a la medida en que yo sé lo mismo del otro. Pero, Memoy, yo no sé si estaría esta dificultad y es que hasta dónde ellos quieren integrarse, sino que ellos quieren conservar sus orígenes, sus raíces, precisamente lo que los hace diferentes. A ver, pero es que el problema es que se vuelven así porque nunca los integraron. Bueno, pasa más o menos con los judíos en el medioevo y más o menos hasta 1940. Todo el mundo rechazaba a los judíos. Entonces los judíos se centran, se encierran. Si el otro no nos admite, nosotros nos encerramos en lo de nosotros. Si a nosotros nos dan salida, nos integramos. Entonces, ¿qué sucede con un montón de judíos que empiezan a llegar a Viena, que empiezan a llegar a Berlín? Ah, que la sociedad les abre la oportunidad y ellos se integran. No hay problema. Somos diferentes en dos o tres cosas, en nuestra cultura, en nuestra historia, pero hacemos lo mismo, nos damos la mano, producimos. Pero si a mí me encierran... En términos suyos, admitirlos, ¿sería hacer qué con ellos? Ciudadanos. Ciudadanos, es que el hecho de que tú tengas una cosmogonía que yo no tenga, eso no te impide ser ingeniero, no te impide ser pensador, no te impide ser un arquitecto espectacular, eso no impide nada. Porque es que la técnica no tiene que ver con ninguna creencia. Las técnicas son los seres. Entonces, ¿qué más da? En la NASA debía haber alguien que es budista y eso le impide entender sobre el espacio, sobre la física, sobre combustibles, sobre formas aeronáuticas, sobre rescate de astronautas al llegar? No, no le impide para nada, porque eso son técnicas, son aprendizajes que no tienen que ver con ninguna creencia. La creencia es lo que me da la identidad y mi seguridad en el mundo. El hacer es algo que yo comparto con otro. Yo creo que es un asunto muy complejo, Memo, porque, por ejemplo, en Colombia intentamos que, la sociedad intenta que ellos se integren a la sociedad colombiana, por ejemplo, que haya un mismo sistema de justicia para ambas sociedades, la aborigena, la indígena, y la que no es indígena, aunque ya entendemos que todos somos indígenas. La aborigena. Bueno, pero, por ejemplo, el sistema de justicia es diferente. Ellos pretenden que las personas que cometen algún delito dentro de la comunidad reciban la forma de justicia de su comunidad y no la justicia de Colombia. A ver, ese es un problema ya de entendimiento político de un país centralista, porque si no veríamos lo mismo los Estados Unidos. Cada estado tiene leyes distintas. Entonces, ¿qué es que no hay quien integrar o qué? Es que, véalo de esa manera. En todos los países federales, en Alemania. Yo entro en Wiedenbuterburg, por ejemplo, en Wiedenbuterburg. Es otras leyes, y allá me juzgan de otra manera. O sea, es que no. Es que miremos las cosas por el color que tienen en el mundo. Cuando los países son federados, cada estado tiene su propia legislación. Se someten a ciertas cosas, pero en los Estados Unidos, en unos estados matan a la gente, la condenan a muerte. En otras, no. Eso lo veía uno mucho. Me acuerdo cuando yo veía películas de bandidos de los Estados Unidos, todos pasaban para la frontera y ya se escapaban de las policías de tal estado, porque pasaban al otro, etcétera, etcétera. O sea, eso no tiene nada de raro, que salgan con los argumentos. Solo que Colombia no es federalista, sino centralista. Sí, claro, son países centralistas donde el Estado no ha estado presente, pero que se les ha otorgado eso para que de alguna forma se den. Mire, hay algo muy interesante. Buena parte de cómo se controla a alguien dentro de una zona, pertenece a los de la zona, los barrios turcos en Alemania. Los delitos menores son juzgados por los turcos. Si se cometen en ese barrio, los juzgan. Ahora, si se meten en otra zona, ya los juzga la policía alemana, que es más o menos lo que se ha pactado con los aborígenes. Si usted tiene un territorio, ahí tiene su ley. Y ahora, si usted se sale de ese territorio y ya comete un delito, está en otro territorio y le aplicamos la ley del territorio donde metió. ¿Cierto? Que sería más o menos lo que debe haber pasado con Rojas Birri. Ah, sí, claro. Es que Bogotá no es un resguardo. Claro. ¿Cierto? Estaba metido en otro lado. Ahí sí, pues, el otro ya quería... Yo creo que se nos demanda otro segundo programa, para poder entrar a explicar cómo se dan esos movimientos y todo lo que se puede hacer para que esos conflictos no sigan generándose. Eso es claro, eso lo ha enseñado la historia. Todo grupo que es sometido y al que no se le reconoce, el saber para que se vuelva competitivo dentro de la cultura, termina generando un enfrentamiento grande en ese país. desde los tiempos de Egipto. Eso es claro, tremendamente claro. No hay no leer el Éxodo, para que usted se entere qué pasa con un pueblo esclavizado. No hay no leer el Éxodo. O sea, no hay que estar averiguando qué pasa. No lea el Éxodo, para que usted se entere. Ha sido el programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de los indígenas.